Los magos alegan para venir a adorar al recién nacido rey de los judíos que han visto su estrella en oriente. En la antigüedad estaba difundida la creencia de que el nacimiento de los hombres principales iba precedido por un signo celeste. Santo Tomás de Aquino discurre sobre las razones por las que Dios reveló su nacimiento a los judíos mediante ángeles y a los gentiles por señales y muestra que la estrella en sí misma no fue una de las estrellas celestes sino un astro completamente peculiar. Según San Juan Crisóstomo muchos indicios prueban que la estrella aparecida a los magos no fue una más de las estrellas del cielo porque ninguna estrella se dirige de norte a sur. No sólo apareció de noche sino también a pleno día porque unas veces aparecía y otras se ocultaba porque no tenía movimiento continuo avanzaba cuando era preciso porque indicó el parto de la virgen no sólo desde lo alto sino descendiendo. No podría haber indicado claramente la casa si no estuviera próxima a la tierra y eso no parece propio de una estrella sino de algún poder racional. Parece pues que esta estrella era una virtud invisible transformada en la apariencia de una estrella. Por eso dicen algunos que así como el Espíritu Santo descendió sobre el Señor al ser bautizado en figura de paloma así se apareció a los magos en figura de estrella. Otros dicen que el ángel que se presentó ante los pastores con forma humana se apareció a los magos con forma de estrella. Sin embargo dice santo Tomás parece más probable que fue una estrella creada de nuevo no en el cielo sino en la atmósfera próxima a la tierra y movida según la voluntad divina. No. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días